Amigos, de lo que pasó, vamos a conversar con Miguel Batista, un partido salvado importantísimo frente a los Leones, las Águilas siguen en pelea, había una quisquillita contra los Leones, unos partidos que se perdieron ya en las entradas finales. No, nosotros estamos aquí para ganarle a todo el mundo, ese es el objetivo con el cual nosotros llegamos a formar parte de esta organización de las Águilas Chibadeñas. Nuestra meta cada noche es salir ahí o cada día y ganarle a todo equipo que no sea las Águilas Chibadeñas porque nuestro compromiso es ganar por nuestra comunidad. Se mantiene ahora mismo un juego de lo que es la clasificación, van a empatar con el que pierda en la capital, están en el noveno 2x2, mañana un juego en Santo Domingo frente al Izey, ¿cuál es la mentalidad del equipo, de todos ustedes, tú que lanzaste hoy, está disponible para mañana? Hasta el momento, ese es el pensar, lo que pasa mañana, ya llevo 5 días en línea, el primero simplemente a la Interpol, ya los últimos 4 he tenido que lanzar, habría que ver, yo sé que nuestro equipo cuenta con muy buenos lanzadores en el grupo y todavía no hemos usado a día, no hemos usado a más gasto, que mañana todos los delantes van a tener 2 días de descanso. Firmaste recientemente en Las Mayores, tu organización no te dice nada, está hasta donde lleguen a las águilas o tienes un límite? No, no, ya yo no soy prospecto, en realidad soy un sospecto, como decimos nosotros, ya con mi edad yo mayormente sé cómo debo cuidarme y en realidad estoy preparando mi física y mentalmente para desarrollar este rol que es uno de los más difíciles en Grandes Ligas de abrir, ya yo creo que a través de mi carrera yo le he demostrado a mucha gente que yo puedo ser un buen abridor cuando se me deja lanzar completamente o un buen abridor de emergencia como la he tenido ocasión muchas veces. Podría ser el último juego en Santiago, en el Valle de la Muerte, lograron el triunfo, ¿crees que volverá el béisbol a Santiago por lo menos el jueves en la final? Bueno, si nosotros jugamos el béisbol que estamos jugando en las últimas tres noches, no hay duda de que Santiago va a brillar con mucho auge en el béisbol dominicano, por lo menos en esta temporada, ya que nuestros muchachos están, como se han dado cuenta, decididos van a ganar. Gracias a Miguel Batista por estar con nosotros. Esa primera cinco entradas, ¿cómo te sientes después de este partido y este trabajo excepcional? ¿Cómo te sientes después de este partido? No, no sé, como siempre, se yo estaba tratando de sacar el béisbol de un pedazo y yo sé que en cinco veces está palanca, estamos jugando en el río, estamos todos juntos unidos y la salida de hoy fue una experiencia para mí, yo quería dejarme aquí para adelante y caer encima de un nuevo batiador, y esa me llegó a la pista y me vino a mi seguida. Bien, Fausto, ¿de qué tuviste básicamente un pendiente? Con chártel nueve batiadores, unas seis entradas de la mujer. Bueno, pero yo he empezado a usar el cucho de cinque y el cambio, o sea, los dos picheos cayendo encima de los batiadores de una vez. ¿Eso significa que estuviste realmente trabajando en la academia, ha estado poniéndote en forma para los entrenamientos y esto te ha servido realmente para estar en plenitud de condiciones? Sí, hemos trabajado, hemos parado y ha seguido trabajando, lo que pasó el año pasado fue algo que no me esperaba y la suerte es que estamos en salud y aprendí de eso que pasó el año pasado. ¿La posibilidad de seguir con la salida en caso de que se dé el milagro y avanzar a la final? Eso no puedo decir ni si ni no, yo quisiera, porque tú sabes que fue algo de cinco juegos, yo tengo que dar la pintura llena, que él lo haga de ahí más adelante. ¿Completaste ya esos cinco partidos, esas cinco aperturas? Sí, 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 sí. Pero quisiera seguir pichando, porque tú sabes que lo tienes que otro, uno no se lo viene. Bueno, pues te deseamos mucha salud, mucho éxito en grandes ligas y realmente ojalá se dé el milagro para tenerte de vuelta. Con qué gracias, igual. Por último, Fausto, había estado lanzando en la ruta, no había estado lanzando bien, te tocó lanzar en Santiago un juego muy apremiante e hiciste el trabajo para el conjunto. Hablamos de esa diferencia. No, tú sabes que uno piche en la casa es mucha diferencia, no voy a volver a buscar las cosas, ya me sentía bien, no... La última vez que picheé contra Dicé no me sentí igual, pero nada, aprendí de eso. Bien, Fernando. Gracias.